Necesito hacerle una pregunta, señoría, me permite. En esa reunión que dice usted que se reúne Francisco Granados a Ramiro y a usted, ¿les propone que les va a beneficiar desde el ayuntamiento? ¿Que va a conseguir que ustedes puedan adquirir ese suelo rústico para luego el pasarlo a urbano? No lo dice así, pero bueno, se sobreentiende. No, o sea, la comía nos dice juntaros para calificaros un suelo, pero se sobreentiende. Pero sí que le dice que les va a favorecer desde su puesto de alcalde en el ayuntamiento. Que no va a ayudar, sí. ¿Y el porcentaje era 20% para esta señora? No lo recuerdo, pero no quiero entrar en un error. Yo sé que eran, no sé si éramos 40-20 o 45-45-10. Vale, ¿y cómo explica el porcentaje de esta persona? Porque el de usted se entiende que es para usted, el de Ramírez se entiende que es para él. Lo que le he dicho, señoría, pues entiendo que es la parte que él iba a ganar. ¿No lo explicó? No, él dijo que se ponía su jefe de gabinete. Y luego no era su jefe de gabinete, era la mujer de su jefe de gabinete.